Cuando el viejo mundo aún permanecía sumido en las tinieblas y luchaba por arrancarse los fantasmas de la Edad Media, surgió la figura de un hombre que encarnó como ninguno el espíritu renacentista, Leonardo da Vinci, el hombre más polifacético de su tiempo, es más, quizá, el hombre más polifacético de todos los tiempos. Nacido en 1452 y fallecido a los 67 años, la figura de este ilustre personaje aún sigue gobernada por el misterio en muchos aspectos de su vida. Fue músico, ingeniero, pintor, escultor, en todo ello fue el mejor. Nuestra historia no sería comprendida sin Leonardo, sin el hombre que inventó el paracaídas, la bicicleta, los pedales, el submarino, el hombre que incluso elaboró los primeros planos y prototipos de aviones y naves voladoras, el artista inmortal de la Gioconda. Son muchas las obras por las que reconocemos en Leonardo a un genio. El artista zurdo, el hombre que escribía de derecha a izquierda, nos ha legado en sus pinturas parte de su vida mistérica. Quizás su Gioconda, la Mona Lisa, es una de las que mejor encarna toda esa herencia que dejó para la historia. Una historia que no referente a la mujer que aparece retratada se tiñe de leyenda y de mito. Tanto que hoy por hoy, afirmar que la Mona Lisa del Museo Parísino de Louvre es la auténtica, la original, es casi una temeridad. La Gioconda de Leonardo, la mujer que miremos desde donde la miremos siempre parece fijar sus ojos en los nuestros, representa al parecer a Lisa Gerardini, la joven esposa de un millonario de Florencia llamado Francesco Bertolomeo de Giocondo. Cuando ella tenía 24 años y Leonardo 48, ambos se conocieron. En aquel entonces, la joven acababa de perder un hijo. No se sabe muy bien por qué, el genial artista parece que acabó obsesionándose con ella. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que se enamorara, lo cual es discutible según muchos biógrafos que piensan que Leonardo fue homosexual. Se sabe que el artista trabajó durante años en su obra, y según los datos recogidos por los historiadores, el paradero posterior de la Gioconda es un misterio tan intrincado que resulta complejo, más que complejo, afirmar de forma tajante que la original sea la obra conservada en el Museo de Louvre. Hay varias razones para pensar en ello. Una de las pistas nos la ofrece otro genial artista, Rafael Sancio. Al parecer, en 1504 visitó el taller de Leonardo y quedó fascinado por la sugerente belleza del retrato, tanto que allí mismo efectuó un boceto del cuadro. En él, detrás de Lisa y Gerardini, pueden observarse lo que parecen columnas gregas, un fondo que no se percibe en la obra de Louvre, ni tan siquiera tras sucesivas radiografías que se han hecho del paisaje que aparece en la obra parisina. Además, algunos historiadores se refieren a la Mona Lisa y a la Gioconda como dos retratos diferentes. Además, Vasari, a mediados del siglo XVI, explica que el retrato es fascinante por la cantidad de detalles que pueden verse, por ejemplo, en las cejas y en las pestañas. Lo extraño es que el retrato conservado en el Louvre no presenta ni cejas ni pestañas, y los estudios efectuados confirman que jamás aparecieron en el cuadro. Otra hipótesis que siempre ha estado presente a la hora de hablar de este cuadro es la prosibilidad de que la Gioconda no sea más que un autorretrato del propio pintor. Tampoco puede descartarse a vida cuenta de las similitudes puntuales casi cifradas que se observan entre la Gioconda y el único autorretrato que existe de Leonardo. Es más, el hecho de que el simbolismo esotérico esté presente en toda la obra del artista ha hecho pensar en más de una ocasión que con algunas de sus creaciones quisiera transmitir algún secreto. Incluso desde esta perspectiva las columnas griegas que podían existir en la obra original serían una alusión a su pertenencia a determinadas corrientes de saber oculto. Corrientes como la de los Rosacruces y otras sociedades secretas herederas de los misterios del temple. Sostienen algunos expertos que Leonardo fue Rosacruz y que en su obra cifró algunos misterios esotéricos. Quizá la Gioconda guarda alguno de ellos. Esta sospecha fue incentivada también por el mencionado Vasari, quien decía de Leonardo que tenía ideas heréticas. Tanto que en los documentos del priorato de Sion aparece como gran maestre de esta orden entre los años 1510 y 1519. El priorato, como bien se sabe, aún se desconoce realmente si existió o no, pero en todo caso su cometido era preservar un linaje sagrado iniciado desde que Jesús, tras sobrevivir al castigo de la cruz, hubiera tenido descendencia con María Magdalena. Pero esta, ya se sabe, es otra larga historia.